mira darian y mira carla como camina yo quiero que tú seas así como ella tú tienes que ser mejor que ella claro mami yo voy a dejar que ella camine mejor que yo no tú no puedes dejar que ella haga eso tú tienes que ser mejor que ella 20.000 veces qué bueno que tú lo sabes y yo quiero que tú seas modelo para que ella le dé envidia vamos mira carla yo sí sé modelar y mejor que tú claro mi hija sabe modelar más que tú carla pero vengan acá y ustedes aman en competencia porque mi hija no está compitiendo con nadie pero mi hija sabe más que tu hija pero ok no importa que ella sepa más por aquí no estamos compitiendo con nadie pero mírala dale mami dale es mejor que ella mejor que ella no se nota no ahora ponemos de lara a ella dale mi niño estilazo ay dios mío que tú sabemos que ella ella lo canta como un palo duro no creo no mi amor y tú quisiste corriendo que tuvo haciendo ejercicio pero así que se modela no creo no ella no es que la muestra la muestra de mi amor lo mucho que tú sabes pero ay dios mío que vergüenza la verdad yo sé hablar mejor que ella y ya que le quede el problema que le quede claro el problema ok y aunque todos están echando competencias ok sigan su caminito mi niña tú sabes que tú eres la mejor tú no tiene competencia con nadie tú siempre tiene que ser la mejor con más decisiones tú que tú eres la mejor en todo ok así mismo mira mi niña esto no se puede quedar así ellos tienen que sentir la envidia tuya porque tú tienes que ser mejor que ellas mira mami yo tengo que ser mejor carla mil veces pero claro mi amor ella cree que porque tengo un besito bonito ella va a ser mejor que yo y no se le va a dar pero mírala como ella está tú tienes que ser mejor que ella tú tienes que ser modelo y hacerle ver a ella que ya no soy nadie claro que tú eres mejor que mi niña eso está muy mal que ya están haciendo ella está enseñando a su hija que sea envidiosa pero pensando lo mejor tú y yo no pudieron ir por un río porque bastante que no lo merecemos ahí sí mami vámonos porque yo tengo la calor sí vámonos mejor mira mi niña que escuchaste que van para un río no mames pero nosotros tenemos que ir para allá pero claro vamos a ir para allá y vamos a darle sentir a ella que tú eres mejor que tenemos que darle envidia principalmente a carla tenemos que gozar mucho mejor que ella claro que sí vamos a ir para el mismo río que ya van para que ellas sientan la presión mi amor vámonos a ay dios llegamos rito que tanto no merecemos Aquí es Pero mira, mira, mi amor, ellas se desmontaron y no miraron Ay, sí, pero mira, mami, ellas van a sentir envidia ¿Tú sabes por qué? Porque ellas, nosotros andamos mil veces en un carro mejor que el de ellas Ellas nos van a envidiar, mi amor, tranquila Que cuando nosotros nos desmontemos, vamos a dar la para Porque ellas saben quiénes somos Mira, se van a quedar con la boca abierta Déjala tranquila, que ellas nos van a tener que envidiar Ahora, ¿por qué? Porque andamos en un carro mejor que el de ellas Mil veces Y tú eres mejor que ella Y tú muy bien lo sabes, mi amor Mi niña, ven acá Dígame, mam Vamos a darnos rápido Porque mírala cómo van Ellas tienen que sentir la presión de nosotras dos Claro, mami, vamos Vamos, mi amor Mi niña Te tengo un regalo ¿Cuál? Este, mi amor Por ser tan buen estudiante y ser meritorio en la escuela Este iPhone Este Esqui Frostmá Pero, mami, está muy bonito Gracias Sí, ¿te gustó, mi niña? Sí, pero vamos a tirar una foto Ahí sí Tira otra Tira otra Mami, mira Dime, mi amor Pero, la mamá le regaló un iPhone más grande a Carla Yo quiero uno Mira, mi amor Mira, mi amor Lo que vamos a hacer Tu teléfono va a ser mío Yo te voy a dar el mío El mío Dile, dame El mío es el 13 Pro Max Yo te lo regalo Para que ellas sientan envidia Porque tú eres mejor que ella Claro, mamá Mejor que Carla Pero, mira, este iPhone Ahora que yo estoy viendo Este es como que más grandecito Claro, mi amor Aquel solamente tiene una cámara Y este tiene el 13 Pro Max Claro, por eso te estoy diciendo Para que ellas sientan envidia Cuando lo vean Porque Carla no es mejor que tú Tú eres mejor que Carla Claro, mami Tienen que sentir envidia No de nosotras dos No más de ti No más de ti La demás persona también Porque Carla no es mejor que tú Pero, vamos, vamos allá Vamos, mi amor Mira, Carla Mira, el mío Mi mamá también me regaló uno Pero el mío es mejor que tú Pero el mío también es bonito El mío tiene tres cámaras Y el tuyo nada más tiene una Pero eso no es nada Tira la foto bonita El mío 20 mil veces La tira mejor que el tú Mira, ve 20 mil veces No, 100 mil veces La tira mejor que el tú Repérate, espérate, espérate ¿Y por qué que siempre, niña Tú estás en competencia? Y siempre tienes que venir A donde mi hija Enseñarles lo que te compras Mi hija no hace eso contigo ¿Por qué? Porque yo tengo que ser mejor Mira, ve Mejor que Carla Mil veces Tengo que ser mejor que ella Claro, mi hija es mejor que la tuya Mentira Para ti, tu hija es mejor Pero para mí Mi hija es la mejor del mundo Mil veces, mi hija es mejor que la tuya No Usted no puede ser tan envidiosa Claro que sí podemos Eso es envidia Eso es ser mejor que otra persona Eso es el mejor que tuya Eso se llama envidia Eso no se llama envidia Bastante envidia Eso es envidia Ay, siempre es de lo que ustedes quieran Pero Hablamos luego Porque no tengamos tiempo Para perderlo con ustedes Gracias De nada Vámonos, mi niña Por nada Mi amor, para donde ella vaya Vamos a coger nosotros también Porque ella nos está mejor que nosotros Y menos tarde Ay, sí Mami, mira Carla va a nadar ahora ¿Tú sabes nadar? Bueno, mami Yo te voy a decir la verdad Yo no sé No, tú tienes que nadar Tú tienes que aprender a nadar Porque ella no va a ser mejor que tú Mami, yo sé Que yo tengo que ser mejor que ella Pero que yo no sé nadar Tú tienes que nadar Para que ellas sientan envidia de ti No tú de ellas Bueno, mami Tú tienes razón Y vamos Métete al agua a nadar Dale Métete Tú tienes que aprender a nadar Para que ellas sientan envidia de ti No tú de ellas Métete